...y le corresponde al Docibi de Mar del Plata. Arrancó desesperado Franco, Pablo. Desesperado. ¿Y en el banco de Huracán? En el banco de Huracán, al lado de Franco, ¿sabés qué es? La madre Teresa de Calcuta, Apuzo. Invert, de Huracán, el seguicido. Desborda Milano, coloca el centro para Raya. Lo tiene Raya, sin embargo, primero Flores. Cierra después también a Martínez la jugada. Fue parecida a la del gol de Boca contra River. Centro de Martínez, gol de Gigliotti. Sí, señor, aquí le erró a Raya, viene Mauro Milano. Ganó Villarruel después de Mancinelli. Le quedó para Martínez, centro de Gonzalo. No pasó nada. Fue casual la mano del plato. Salió un cuarto hoy. Salió campeón de la torneo competencia. Ahí está el cortito justo en la cara. Debildoso el hombro. Pero hay que decir que salió conveniante técnico. Salió campeón hoy de... Venció a Tigre, Huracán, en la cuarta división. 1 a 0 en la quemita, así es la cuarta campeona. Pero no me puedo sorprender a Frete, nada. No, no. Tiene todo. Es imposible. Qué cosa. Y Apuzo tiene el récord de partidos invicto en la división del selectivo de Huracán. Después lo convocó la primera para dirigir en el 2011. Se fue, volvió y hoy es el tercer ciclo de Apuzo en poco tiempo. Aparte fue uno de los candidatos, y todavía lo es, para dirigir el Sub-15 argentino. Sí. Quinto interinato de Apuzo, al frente de la primera división de Huracán. Acá está Villarruel, le queda para Gonzalo Martínez, ante la marca de Damián Martínez. Sigue el piti. Tocó para Villarruel, abre con Arano, lo corre Invert. Arano y un centro para Raya. Campo Dorico Milano, gol. 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 De Huracán Milano la empujó. A los 29 y en Parque Patricio es Huracán, uno a los Ibi, cero Milano. El apellido del gol. Los Duendes del 73. Arraya Zabalai. Pateó el rebote. Y Milano, salvando todas las distancias, aparece como Hoseban. Ahí, la mete justa de zurda a los René para definir a Balay y a Raya. Milano, Hoseban, para recrear, para ilusionar. Gana Huracán, era más potente, llevaba la iniciativa. El rebote que da el arquero campodónico y la mete Mauro Milano, que siempre está. Siempre está, aparecen otros delanteros, pero siempre termina jugando él. Gana Huracán. Al dos Ibi, la llevaba bien, pero apareció esta jugada y gana el globo y tranquilidad en Patricios. Primer gol de Mauro Milano en lo que va del campeonato en seis partidos jugados. Gol número 35 con la camiseta de Huracán. 17 goles en contra ya tiene Aldo Ibi, es el equipo al que más le convirtieron en el torneo. Encara Vildoso, lo marca Cuesta, sigue Vildoso probando al arco. Regarte fue el que hizo la jugada descomunal, que terminó en nada. Ahora sacará Huracán con Monzón. Quiero destacar que tanto en la parte de prensa de Huracán como en la parte de prensa de Ferro, que domina también Gustavo Palmer, la atención es ejemplar, a veces exagerada para nosotros. Sí, sí, comparto plenamente. Hay elecciones de asambleístas en diciembre, Sequel, en Huracán. Sí, señor. Hoy en una encuesta previa está perdiendo el oficialismo, estaría ganando la gente de Guariñelo. Es difícil, estas son como las elecciones que no legislativas y no ejecutivas en todo país. Pero estaría ganando Guariñelo. Alguien dice que lo quieren proscribir, veremos qué pasa. Martínez de borde a borde para otro zurdo que es de Federico, encaró contra Aguirre. Y nace el segundo de Federico, Milano para el gol. Le quedó arriba Milano después de bajarla. Y recupera Campodónico, está bien Huracán, Osvaldo. Sí, señor, muy buena de Federico. En esta no me ayudó Milano como René. Se la llevó por delante, era el segundo. Aldocibi empieza a tener problemas, ¿por qué? Porque tiene que buscar el empate y se desguarnece en el fondo. La maneja Regarte, cierra Arano, busca la contra Huracán por la izquierda. Arraya por adentro Milano. Toca el globo buscando el segundo. Está Alcaher. Avanzando a Villa de Rubel. Espera por la izquierda. El Pitti Martínez, no quiero ser irrespetuoso porque no es mi característica. Merlo habrá intuido que Aldocibi no tenía manera de salir a flote y por eso no agarró. Esa es mi... En el entrenamiento y medio, muchachos. ¿Sabés cuál es el problema? Bien, y está Franco Darano, el enganche, el 10, la novena. Me dicen que juega muy bien, el pibe Darano. Juega muy bien en la novena de Huracán. Osvaldo, ¿sabés qué terminó el partido? Lamberti apurado por Villa de Ruel. La saca Lamberti, corto para Flores. Otra vez con el gran Lamberti. Ahora para su arquero Campodónico. Arriesga mucho Aldocibi. Le quedó para Milano y nace el segundo. Milano para Raya. La final para Huracán. ¿Y qué tarjeta para León? Tercera Monestado en Aldocibi, Federico León. Todo esto arrancó por esa mala salida de Campodónico. Los yerros que hablábamos después del gol de Huracán. El penal que cobra Suárez, toda la protesta de algunos jugadores. Ahí está Campodónico que hace, la deja corta. Milano que siempre está atento. Y ahí está la mano. Créannos que la maniobra fue compleja por parte de Aldocibi, que le permitió a Huracán tener esta chance del penal. De la nada apareció la jugada que derivó en la mano de León. Toma Carrera, Raya, contra Campodónico. Cuatro del segundo tiempo ahora en Parque Patricios. Se acomoda a Raya. Pedían roja, Pablo, algunos jugadores de Huracán, para León. Sí. Pero fue amarilla. Según Suárez. La orden para que venga a Raya. Gol. Gol. De Huracán a Raya en el penal. A los cuatro del segundo tiempo, Huracán 2 al 2. Sí, Vicerio. Esta es la jugada de Milano que sale mal Campodónico. El toque de Raya y la mano. La definición. Le pega muy bien, ¿eh? Muy bien, a lo Brindisi. Muy bien. Sáquereván de incómodo por Bracán. Lo tomará Bandarino. Buscando a Raya. Sigue equivocado a Sidi de manera infantil. Villarruel y nace el tercero. Milano quedó mal parado después. Acompaña de Federico. Cambia la marcha, va a rematar de Federico. Eso no es a Raya. Eso no es. A Raya de Federico. Gol, gol, gol de Huracán de Federico. A los nueve del segundo tiempo, Huracán 3, Aldo Sivi, Sirio. Al, ala, ala, alazo, eh. Al, alazo, mal Aldo Sivi. Saliendo mal. Aldo Sivi tiene buen plantel, pero está muy mal, muy abajo. Aprovechó Milano, la tocaron, apareció de Federico, la limpió. El abrazo de Federico con Abuso. El nueve que le pega, el arquero que no llega y de Federico que se la lleva por delante con calidad. Tocó y fue a buscar el 10. 3 a 0. Muy claro el triunfo de Huracán. Un Aldo Sivi que se hunde, eh. Que se hunde. Tiene plantel, pero no levanta. Primer gol de Matías de Federico en seis partidos en este torneo. Llega al décimo gol con la camiseta del Globo. El abrazo con su entrenador. Venían abrazados ya desde el vestuario. Se ve que tienen una gran relación. Se viene Romero Gamarra en Huracán. Bien. No, no reacciona y ya... El árbitro suplente se va a producir en la primera variante. En el equipo de Néstor Apuzzo se va a retirar con el número 11, Gonzalo Elpiti Martínez. Muy aplaudido por sus compañeros y también por el público aquí en el Ducó. El abrazo con Lucas Villarruel. Y adentro el número 16, Alejandro Romero Gamarra. 21 años, de Ciudadela. Va a jugar en instantes su tercer partido con la camiseta del Globo. Ya había entrado algunos minutos el otro día en corrientes y lo había hecho muy bien. Es zurdo y enganche. Allí está en cancha. La imagen de Romero Gamarra. Milano. Mandarino otra vez. Tocándole Federico. Gran pase para Romero Gamarra que lo quiere y lo tiene. Romero Gamarra. Romero Gamarra. Golazo. Gol. 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 De Huracán Romero Gamarra. Una maniobra fenomenal del ingresado en lugar de Gonzalo Martínez. En 25 del segundo tiempo, Huracán 4. Aldocibi 0. Ah, no. Lo tengo que decir y fuerte. Ala, lazo del pibe. Pero se gambeteó todo. Y desde un ángulo muy difícil, la mete de zurda. Parecen extras algunos jugadores de Aldocibi. Me cuesta decir esto. Pero realmente es así. El pibe se gambeteó todo. Observen. Y ante la salida del Campodónico, la toca de zurda. Una gran jugada maga. Observen. Se la lleva. Lo gambetea León. Lo gambetea Campodónico. Y después toca el gol contra el poste. Se lesiona el fútbol de Aldocibi. Un golazo. Un alalazo del pibe Romero Gamarra. Que golazo como la pisa. Como se la lleva. Un canto al fútbol. Golea Huracán. Ala, Aldocibi. Te digo, Pablo. Emocionante. Como lo festejó el chico Alejandro Romero Gamarra. Primero abrazo con los alcanzapelotas. Después con Apuso. Abrazo y beso. Luego, toda la platea de aquí de atrás de los bancos. Parada de pie. Aplaudiendo al pibe. Que está feliz. Y no para de abrazarse con sus compañeros. Conmovedor. Es el final. En el Ducó. Huracán goleó al Aldocibi. 4 a 1. Con los goles de Milano. Arraya de Federico. Y Romero Gamarra. Dulce triunfo para el equipo que dirige Apuso.